Tras las obras de mejoramiento y remodelación en el Boulevard Barros Arana y el paseo peatonal de Aníbal Pinto, los comerciantes ambulantes de Concepción han tenido que ser removidos de sus lugares de trabajo. Y es que la Municipalidad de Concepción pretende cambiar completamente la cara de la ciudad y para eso se determinó disminuir la cantidad de personas que trabajan en las calles de la comuna. Por este motivo las autoridades analizan distintas alternativas con el fin de dar un orden al centro. Una de las posibilidades que toma fuerza es la creación de un mercado de abasto. Nosotros como municipio hace un tiempo que estamos estudiando diferentes acciones con el objeto de poder dar solución a esta situación que es de interés para nuestro municipio, es primordial para el ordenamiento de nuestra ciudad el hecho de ejecutar ciertas acciones que permitan justamente llegar a este objetivo. Creo que debería estar este tema ya resuelto con una propuesta más concreta dentro de los primeros seis meses de este año. Una medida que busca mejorar los principales puntos del Centro Penquista junto con regular el comercio mediante proyectos o medidas que permitan el desarrollo de los trabajos. Un ordenamiento más equinecesario para los comerciantes establecidos de Concepción. Es una tarea difícil que hay que hablarla con las autoridades. Hay que hablar con un lugar donde reubicarlo. Lo difícil hoy en día en el Centro de Concepción no hay lugares donde establecer esto. Pero yo creo que es un tema de autoridad. Si bien desde la municipalidad fueron enfáticos en señalar que no se autorizarán más permisos, las medidas son solo parte de proyectos para ayudar a los comerciantes. Hoy son alrededor de 190 las personas que trabajan en este rubro. Davao. ¡Adiós!